Este es el programa de las 8 que dirige don Julio Camargo Santo Domingo y les habla Orlando Cancelado Sánchez. Hoy estamos aquí en el único ícono que tiene la ciudad de Bucaramanga. Podríamos afirmar también que es el único sitio emblemático, verdaderamente emblemático en las antiguas instalaciones del Hotel Bucarica, hoy UIS Bucarica y en buena hora UIS Bucarica porque lo tienen magníficamente conservado. Este hotel alojó a muchas personalidades de las que han venido a esta ciudad porque a Bucaramanga venían gente muy importante. Un 21 de febrero de 1956 en alguna de estas habitaciones estuvo alojado el rey Leopoldo de Bélgica. También aquí estuvo alojado don Salvador de Madariaga, uno de los historiadores más importantes de España que venía buscando datos para una biografía del libertador Simón Bolívar y lo hizo un 29 de diciembre de 1946. Aquí estuvo Cristóbal Colón IV, duque de Veraguas, el 9 de septiembre de 1957 también. Se alojó Isaías Medina Angarita, es presidente en ese momento de Venezuela. Lo hizo también el dictador Marcos Pérez Jiménez, también presidente de Venezuela. Aquí estuvo Cristian Barnard, el precursor de los trasplantes de corazón. Y un dato, a una feria de Bucaramanga vino Mario Moreno Cantinflas, el 20 de agosto de 1964 y se alojó en este hotel. Es que aquí a la feria venían personajes muy importantes, aparte de Pipe Peláez, venía gente muy importante. Aquí, para cerrar con un dato curioso y con datos musicales de los artistas, estuvo alojado Julio Iglesias, estuvo alojado Agustín Lara, estuvo alojado Toña la Negra y también el hombre más grande del mundo, Felipe Pérez Manso, 2 metros 46 centímetros y pesaba 181 kilos. Este es el Hotel Bucarica, estamos en sus instalaciones, en un patio interior, para el programa de las 8. Les habló Orlando Cancelado, dejando como testimonio el único sitio de Bucaramanga que guarda su historia. Buenas noches. Buenas noches.